¿Qué pasa con la contaminación de alimentos por manipulación? ¿Se ingiere? ¿Cómo se puede producir el coronavirus de esta manera? Bueno, vamos a hablar con el docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lizardo Visitación, a quien le damos la bienvenida a UCI Noticias. Gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Buenos días, estimado Reynaldo. Gracias por la invitación. Gracias también. Bueno, mucha gente está preocupada, ahora incluso con el ya servicio delivery, ¿verdad? ¿Cómo es que los alimentos, las compras que se hacen, los tubérculos, las frutas, cómo estas pueden ser contaminadas con el COVID-19? Bueno, como bien se menciona, es por el tema de manipulación, ¿no? Durante este periodo se ha estado básicamente considerando solamente como una ruta principal de contacto a la vía aérea. Pero estudios ya recientes, últimos, están indicando que una ruta también alternativa es la ruta vía fecal-horral. Una mala higiene de manos puede estar pasando el virus hacia los alimentos. Estudios han demostrado presencia del virus en las excretas, ¿no? De acuerdo. Ahora, se especula si el alimento cuando se cocina o cuando ya está preparado y de pronto una persona que lleve, que puede hacer un asintomático o no, habla sobre ella. ¿Es posible que así la podamos ingerir, lo podamos contaminar con líquido, con los alimentos sólidos? Existe la posibilidad, mira, si bien es cierto la presencia de partículas del virus en estos alimentos, que puede ser por manipulación o por una persona que tiene, que está infectada y que por desigualdad puede transmitir hacia los alimentos, si bien es cierto, esa cantidad de partículas es muy pequeña, debido a que el virus es muy infeccioso, existe la posibilidad de que se pueda, digamos, transmitir a través de esa vía, ¿no? Mira, existen muchos estudios que indican que muchos pacientes asintomáticos presentan problemas de tipo digestivo más que de tipo respiratorio. Entonces, esto nos va dando una idea de que efectivamente esto puede darse a través de esa vía, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué medidas son las que se deben tomar principalmente en casa? Hay testimonios ya de personas que no han salido a la calle, no han tenido contacto con gente que de pronto podrían haber sido los elementos de contagio y sin embargo han adquirido después el coronavirus. Claro. Mira, hay cuatro medidas importantes que se deben considerar en casa por el tema de los alimentos, ¿no? El primero tiene que ver con la limpieza. Limpieza de manos, utensilios y de las superficies que nosotros usamos. Entonces, para una buena distribución, por ejemplo, de todo lo que son los empaques de plástico, las botellas de vidrio que traemos de la trofa, o las botellas de plástico, una buena desinfección es con cuatro cucharaditas de lejía por un litro de agua. O si queremos desinfectar solamente los alimentos como frutas, otras cosas, una cucharadita de lejía en un litro de agua puede ser usado para desinfectar. Ahora, el segundo punto es el separado. Hay que evitar la contaminación cruzada. O sea, si tú usas utensilios para frutas o verduras, para utensilios y verduras, es conveniente usar otro tipo de utensilios, otra tabla de picar para el tema de carnes, ¿no? Pollo, carne, varíos, etc. El tercer punto importante a considerar es el cocinar. Además, los alimentos deben ser cocinados a una temperatura mayor a 70 grados para de esta forma inactivar cualquier posible virus que pueda estar presente en los alimentos. Y el cuarto punto importante es el enfriar. Una vez que has cocinado, tienes que enfriar a temperaturas por debajo de 4 grados centígrados para asegurar que el virus no se propague o no se, digamos, esté en relatencia, ¿no? Y obviamente cuando uno lo vuelve a acostumbrar hay que calentarlo. De acuerdo. Entonces, son medidas preventivas, digamos, que ya tienen que formar parte de nuestros hábitos cotidianos. Sí, porque, o sea, el hecho de que el alimento pueda venir contaminado desde el mercado o desde los compres, como todavía no se puede determinar adecuadamente, entonces hay que usar estas medidas para asegurar que nuestro organismo no ingrese por esa ruta, ¿no? Cuando se trata del servicio libre de alimentos preparados, básicamente sobre el alimento no se puede hacer más nada, sino sobre los envases en todo caso. Efectivamente, sobre los envases, ¿no? O sea, el plástico, el cartón, con lo que se ha cubierto, ¿no? Efectivamente. Si es que se puede desinfectar con lejidas, en el plástico, bien, en el caso de el cartón, hay que descartarlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Esta información, sin duda, es muy útil para todos. Es una preocupación que, además, mucha gente tiene ya, ahora que se ha activado ciertos sectores económicos y, entre otras cosas, la dispensa de alimentos y productos similares. Gracias por este enlace con nosotros, doctor. Gracias.